Hoy, dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices que participó activamente en la época de oro del cine mexicano y décadas venideras. Fue, según la crítica, una de las exponentes más sensuales de la década de los 60s. En algún momento, se convierte en una importante guionista y productora de películas y programas televisivos. Lamentablemente, en los medios de comunicación, en algún momento se publicó que habría tenido serias dificultades de índole de legal con la primera actriz Jacqueline Andere, en razón de haberla acusado de adulterio, pues estaba viviendo formalmente con su marido. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban. Sin más, comenzamos. Olivia Mitchell nace en Colima, México, un 20 de marzo de 1941. Perteneció a una clase social alta, dado que su padre estaba involucrado de manera indirecta en el mundo de la farándula. Se sabe que en la adolescencia tomó la decisión de estudiar diseño y decoración de interiores. Sin embargo, esta actividad la llegó a deprimir, ya que en México pocas personas ocupaban este servicio. Gracias a una amiga, le nace el gusto por la actuación, situación que la lleva a estudiar arte dramático en la academia de Sekizan, donde tendría dificultades con algunos maestros, por lo que terminaría sus estudios en la academia de Andrés Soler, el cual personalmente le abriría las puertas en la pantalla grande, donde recibiría por parte de la crítica elogios, ya que tenía una seguridad en el escenario que pocas actrices jóvenes podrían presumir. Se sabe que era una dama de carácter fuerte y serio, que no permitía confianza para con sus compañeros actores. De hecho, en algún momento tuvo serias dificultades con el primer actor Joaquín Cordero, ya que este la pretendió desde el primer momento en que la conoce. Sin embargo, Olivia, indignada, lo amenaza con decirle a su esposa sobre sus lamentables conductas. Esta gran actriz tuvo en su haber más de 40 películas y 10 programas televisivos. Se sabe que cuando el cine mexicano entra en una terrible crisis en la década de los ochentas, esta decidió retirarse por un tiempo de la actuación, para convertirse en guionista de películas independientes. También se sabe que escribió guiones para algunas telenovelas como Lucía Sombra. En lo que respecta a su vida personal, se sabe que es pariente directo del famoso personaje José María Fernández llamado El Pirro, el cual, como es sabido, fue esposo de la bella Ana Bárbara. En 1962, quien conquista su corazón fue un importante productor y director argentino de nombre José María Fernández Unzaín, con el cual viviría una vida tormentosa, ya que este, le gustaba sostener romances pasajeros con bellas damas del ambiente artístico. Incluso se dice que gran parte de su fortuna la perdería en estos menesteres. Para 1966, Olivia se percata que ya tenía una crisis financiera de considerable magnitud, situación que la lleva a investigar el motivo, el cual saldría a la luz pronto, pues se dice que don José ya tenía una relación formal con la bella actriz Jacqueline Andere, la cual le había comprado una lujosa casa. Acto seguido, esta encolerizada decide seguirlo y enfrentar a la joven Jacqueline. Se sabe que se hicieron de palabras para después golpearse, situación que las llevó a entrar en un desgastante juicio legal que duró prácticamente cuatro años. Hasta donde se sabe, esta gran actriz aún vive, pero ya retirada de cualquier actividad que tiene que ver con el ambiente artístico. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Señor, no puedo! ¡Darmita! ¡Amanda! ¡Ay, mamacita chula, ahora sí me pescaste! Un día no te voy a pescar porque no va a haber agua. Tienes razón, perdóname. Ya hay poca, ¿verdad? Acuérdate que el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! ¡Te la estás acabando! ¿Qué tanto sabes de cine mexicano de la década de los sesentas? Recuerda que tienes cinco segundos para contestar. Espero disfrutes este ejercicio. Sin más, ¡comenzamos! Pregunta número uno. ¿Quién dirigió la famosa película Los Hermanos del Hierro? La respuesta correcta es A. Ismael Rodríguez. Pregunta número dos. ¿En la película El Ángel Exterminador, ¿quién interpretó a la Valkiria? La respuesta correcta es B. Silvia Pinal. Siguiente pregunta. ¿De quién era hermano este actor? La respuesta correcta es B. Erick del Castillo. Pregunta número cuatro. ¿En la película Tiburoneros, ¿quién fue el actor protagónico? La respuesta correcta es C. Julio Aldama. Pregunta número cinco. ¿Cómo se llamó el personaje que interpretó David Reynoso en la película Viento Negro? La respuesta correcta es B. Manuel Iglesias. Pregunta número seis. ¿Quién dirigió la película El Libro de Piedra? La respuesta correcta es C. Carlos Enrique Taboada. Pregunta número siete. ¿Cómo se llamó este actor? La respuesta correcta es C. Guillermo Cetina. En la película El Pecador, ¿quién fue la hija de Arturo de Córdoba? La respuesta correcta es B. Pina Pellicer. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó este actor? La respuesta correcta es C. Ninguna de las dos. Pues se llamó Tony Carvajal. Pregunta número diez. ¿Esta imagen a qué película pertenece? La respuesta correcta es C. El esqueleto de la señora Morales. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó este actor? La respuesta correcta es B. Alberto Galán. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó el personaje que interpretó Ángel Garaza en la película El Padrecito? La respuesta correcta es C. Padre Damián. Pregunta número trece. ¿Cómo se llamó esta bella actriz? La respuesta correcta es A. Marta Romero. Siguiente pregunta. ¿Quién dirigió la mítica película El Escapulario? La respuesta correcta es B. Servando González. Siguiente pregunta. ¿En qué película trabajó el primer actor Fernando Soler con César Costa? La respuesta correcta es A. La edad de la violencia. Última pregunta. ¿Cómo se llamó la película donde Guillermo Murray compartió créditos con Meche Carreño? La respuesta correcta es C. Andante. Muchas gracias. Y hasta la próxima.